Y lo vamos preparando y vamos a bailar con estos grandes maestros esta creación del maestro Lippesker y Alejandro Román todos amó por la interpretación de la orquesta tango ¡Vamos! 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 Amor, la brisa y vos jugando en el rumor, el ruiseñor cantando en una flor, buscando amor, amor. Todo es amor, la rosa y yo cantando en tu parejón, después los dos teniendo emoción, buscando amor, amor. Amor, la brisa y vos jugando en tu parejón. Todo es amor, la rosa y yo cantando en tu parejón, después los dos teniendo emoción, buscando amor, amor. ¡Bravísima! ¡Aplausos! ¡Aplausos!